Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy, como podéis ver, estoy en un sitio diferente y bueno, hoy lo prometido es deuda. Hace tiempo que os estoy prometiendo que os iba a traer la continuación del vídeo que os hice de mi cuidado facial diario. En este caso vengo con la parte de noche y la parte de desmaquillado de la piel. Como veis, vengo completamente maquillada y es porque llevo todo el día en casita y también he estado haciendo cositas. He tenido que salir esta tarde y bueno, ya vengo... vamos, que no voy a salir. Bueno, vamos a hacer un poquito de caminar y eso, entonces pues quiero desmaquillar la piel. Y bueno, pues nada, es lo que vengo a enseñaros en este vídeo y solo y exclusivamente el tema de desmaquillado, ¿vale? El cuidado pues lo dejaremos para otro vídeo para que este no se haga demasiado extenso. Y como no quiero que dure tanto el vídeo, pues vamos a comenzar ya de ya. Hago un poquito más de zoom, acercando un poquito más la cámara para que podáis ver en acción todos los productos. Y comenzamos con, por supuesto, desmaquillante. Utilizo como desmaquillante... Antes utilizaba agua micelar, de hecho terminé el agua micelar de Garnier y otras cuantas más que, bueno, estoy guardando para hacer un vídeo exclusivamente de aguas micelares. Pero en esta ocasión estoy utilizando bálsamo, leche limpiadora, etc. Hacía muchísimo tiempo, años ya, que yo no utilizaba una leche limpiadora para desmaquillarme. Es decir, había perdido hasta la práctica. Y ahora estoy usando una que me venía en un pack que me pasó Lourdes de Perfumería Yasmira en una colaboración que hicimos hace ya tiempo. Pero vamos, yo la dejé de utilizar porque, bueno, no sé, la dejé arrumbada. Y, bueno, pues es esta de aquí. La he vuelto a retomar por gastarla, por no tenerla ahí. Es esta de Anne Moller. La verdad es que Anne Moller es una marca bastante buena. De hecho es alta gama. Pero el set completo que venía, el desmaquillante en leche, el tónico y creo recordar que otra cosita salía por unos 12-13 euros. Así que realmente tampoco era tan caro. Y son mini tallas, ¿vale? Pero, bueno, este vídeo no es en colaboración, sino solo quería remarcaros que estoy utilizando esta leche limpiadora. Pero también he usado ya una vez, más que nada para probarlo, pero quiero haceros un vídeo específico de este producto utilizándolo el bálsamo desmaquillante de camomila de Body Shop. Que sale por 14 euros en tienda, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a utilizar la leche limpiadora y me la voy a poner aquí con vosotros. Lo que hago es ponérmelo en la mano, ¿vale? Una cantidad generosa, que como veis esta ya está terminada. Así que la vamos a terminar ya. Y lo que os decía, una cantidad generosa. Nos la ponemos en las dos manos y pasamos al rostro, ¿vale? Así que nada, damos insistiendo suavemente en los ojos y en todo el rostro. Y luego yo lo que hago es pasarme una... Un agua en el rostro, ¿vale? Para retirar todo este mejunje que se va a crear ahora. Que como podéis ver, parezco panda. Porque... Y labios, por supuesto, ¿vale? Como podéis ver, parezco panda ahora mismo. Pero he de decir que la leche limpiadora y los bálsamos desmaquillantes son los productos que mejor retiran el maquillaje. El grueso del maquillaje, ¿vale? Porque son mucho más efectivos que el agua micelar. De hecho, el agua micelar os voy a contar después para qué la utilizo yo. Así que nada. Pues cuando creamos que ya hemos masajeado suficiente, yo voy a ir al baño a retirarme todo este mejunje y ahora esté con vosotros nuevamente. Bueno, después de haber retirado todo lo que había de leche limpiadora con agua, yo utilizo un guante como este, ¿vale? Que viene en este paquetito, que vienen tres. Lo que pasa es que uno de ellos ya lo he tirado, que lo veréis próximamente en productos terminados, ¿vale? Son de Primark o Primark. Cuestan tres euros los tres, es decir, que sale a un euro cada guante. Y son guantes desmaquillantes que solo desmaquillan con agua. Pero yo los utilizo para retirar lo que me queda en la piel de maquillaje cuando me he aplicado la leche limpiadora y me la he aclarado. Entonces, como podéis ver, pues quedan restitos de maquillaje. Lo que queda, por ejemplo, en los ojos, que por cierto, ya lo he hecho para quitar un pasito de en medio, pero bueno, para que lo sepáis. Pues una vez mojada la cara, de habernos retirado la leche limpiadora, pues paso a pasarme, valgame la redundancia, este guante, ¿vale? Y ya me retiro pues todo lo que haya podido quedar, pues de delineador, de lápiz de ojos, de máscara de pestañas, labial, etc. Y como podéis ver, se queda la piel súper desmaquillada, súper bien. Entonces, ahora es el paso de la limpiadora facial. Que en este caso yo utilizo esta de la marca Hot Costume Beauty, ¿vale? Que también me la compré, esta sí me la compré yo, ¿vale? En Lourdes, en Perfumería Yadmira. Es una tienda que yo suelo ir bastante porque me gustan los productos y siempre me han ido bien. Y aparte, pues, conozco a las muchachas y nos llevamos súper bien. Entonces, pues lo dicho, utilizo esta limpiadora facial. Esta limpiadora la utilizo solo por las noches porque contiene un 2% de alfa hidroxiácidos. Os quiero hacer una reseña de esta gama, de estos productos que tengo. Tanto de la limpiadora como del tónico como de las toallitas faciales. Que son los tres productos que yo tengo de la marca. Pero, bueno, lo dicho, tengo esta limpiadora para por las noches y la utilizo junto con la Skin Pro de Oriflame. Que es el cepillo, el sistema de limpieza facial mecánico, ¿vale? O eléctrico, como queráis decirlo. Entonces, lo que hago es humedecer el cabezal. Le echo un poquito de limpiador. Me lo paso por todo el rostro hasta que el cepillo me dice que ya ha terminado el tiempo que tengo que tenerlo en todo el rostro. Entonces, ya lo que hago es directamente aclarar, ¿vale? Este limpiador no lo pongáis en los ojos porque los puede dañar, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dicho. Voy a poner una pequeña... Voy a humedecer el cabezal. Lástima que no tenga aquí agua. Entonces, es complicado. Y encima todo, si se te caen las pilas, más todavía. Pues eso, como veis, va a pila. Y eso, voy a mojar el cabezal, ¿vale? Le voy a aplicar una poquita cantidad de limpiadora, de limpiador. Y os enseño qué tal va el tema. Y os enseño qué tal va el tema. Y os enseño qué tal va el tema. Me gusta utilizar la máquina, que bueno, como podéis ver, ya me he aclarado el gel. Me gusta utilizar esta máquina con la limpiadora que utilice por la noche, bien esta o bien la otra. La verdad es que esta me está yendo muy bien para todos los granitos que tenía por aquí, las marcas y las... Aún tengo, pero mucho más, tengo mucho más lisita la piel y la verdad es que me lo estoy notando un montón. Sobre todo, utilizando, como os digo, la Skin Pro, el sistema de limpieza facial, porque lo que nos hace en la piel es difuminar los poros, unificar el tono y dejarnos la piel súper lisita, luminosa, limpita. Y bueno, como podéis ver, súper desmaquillada. Es muy, muy, muy importante el desmaquillar la piel todas las noches y dejarla respirar mientras dormimos. Entonces, bueno, pues este sería otro paso más que yo hago. Sé que junto con el cuidado facial de noche, la rutina nocturna, son muchos los pasos y los productos que hay que utilizar. Pero esto, yo estoy tardando más porque os estoy explicando paso por paso y encima os estoy explicando por qué y para qué lo utilizo. Entonces se tarda mucho más, pero cuando lo hacemos así en el momento, no más de 5 minutos o 10 minutos como mucho. Pero la verdad es que yo lo hago encantada. Y ya, bueno, como último paso, digamos, para comprobar y hacer la prueba, digamos, del algodón, pues con un algodoncito, nunca mejor dicho, utilizo un agua micelar. Que en este caso estoy terminando esta mini talla de la de Bifaz. Utilizo el agua micelar no para quitarme el grueso del maquillaje, sino para comprobar que al finalizar la rutina de desmaquillado, la piel está completamente limpia de impureza y no queda absolutamente nada de maquillaje. Entonces, bueno, pues empapo el algodón en agua micelar, que ya os digo, ahora mismo estoy con esta que me compré en la feria de muestras de Fermasa hace unos meses. De Bifaz, que me costó unos 50, pero también tengo esta que la compré en Primor, que es de Evoluderm. Y me salió a 4€, 3,99€, el botecito de medio litro. Y la verdad es que está súper bien. Este lo tengo sin empezar, ni siquiera le he abierto, he quitado ahora mismo el precinto, para que veáis bien el producto. Pero ya os digo, estoy terminando esta mini talla, que es la que vamos a utilizar ahora mismo. Y ya os digo, pongo una pequeña cantidad, solo para empapar un poquito el algodón. Y paso directamente el algodón por la piel, por todo el rostro, incluso los ojos. Como podéis ver, sale un poquito, es decir, que quedan unos restos. Entonces ya sí que sí quitamos absolutamente todo lo que hay en la piel. Y dejamos la piel fresca, desmaquillada completamente y sin impureza, que no me sale. Entonces, bueno, me gusta pasar el agua micelar como último paso, precisamente para comprobar que tengo el rostro completamente limpio. Y me puedo ir tranquilamente a hidratarlo y ya pues darle su cuidado específico. Para mí la verdad es que el agua micelar, desde que lo he descubierto así, me va súper bien. Y ya como ultimísimo, ultimísimo paso, me pongo avenula en las pestañas. Ahora mismo no lo voy a hacer porque todavía no me voy a ir a dormir y la avenula hay que dejarla actuar. La avenula se compra en farmacia, sale por el botecito pequeño por 3 euros y algo y el grande por 5, ¿vale? Lo que hace este pequeño botecito es desmaquillar las pestañas al máximo. Nosotros cuando lo desmaquillamos con bifásicos, con desmaquillantes, etcétera, solo se retira la capa superficial. Pero lo que nos queda justo en la línea de pestañas lo dejamos ahí. Y entonces estamos dejando suciedad tras suciedad tras suciedad, porque todos los días estamos sin retirar esas partículas que quedan ahí. Entonces, si justo después de habernos retirado todo lo que tenemos en el rostro, hacemos este paso, vamos a ayudar a que las pestañas salgan mucho más fuertes y mucho más sanas. Este producto, si la compráis en el color blanco, porque hay más tonos de avenula, nos va a dar tratamiento y por lo tanto nos va a ayudar a fortalecerla y que salgan bastante más fuertes como de normal, ¿no? Vamos a darle como ese empujoncito para que salgan mucho mejor y tenerla más larga y brillante. Entonces, bueno, yo lo he notado un montón, llevo mucho tiempo, como un año y algo haciéndolo, y la verdad es que tengo las pestañas mucho más larguitas y no se me caen tanto como normalmente se me solían caer. Entonces, yo pongo una pequeña cantidad, un granito de arroz en el cotonete, me lo paso así, lo haré después, luego cuando me vaya a dormir, lo paso así, también por las de abajo, y luego por la línea del agua de la parte de arriba y de abajo. Y lo dejo actuar toda la noche, no me lo retiro. A la mañana siguiente lo que hago es que con el gel facial que nos pongamos por la mañana para lavarnos la cara y que se nos retire el exceso de grasa de toda la noche, nos retiramos también lo que no hemos puesto de avenula. Y se quedan las pestañas, ¡genial! Y en el otro, pues exactamente lo mismo, pero con el otro lado del cotonete, ¿vale? Y bueno, pues estos serían todos los pasos que yo hago para desmaquillarme. Muchas diréis que son muchos, otras son pocos, en fin. Pero esta es la manera en la que yo normalmente me desmaquillo a diario. Y me va súper bien, porque bueno, tengo la piel, la verdad que lo he notado un montón y me ha mejorado bastante, sobre todo por el tratamiento que utilizo después del desmaquillado. Pero es muy muy importante desmaquillar la piel todos los días tras tenerla maquillada, porque no podemos ir a dormir con la piel maquillada, ya que tenemos los poros taponados y podemos infectarlos y, bueno, nos pueden... se nos puede infectar la piel, dañar, etc. Así que nada, a vuestro gusto queda que ya, pues, hagáis los pasos, pues, de una manera o de otra, según, pues, vuestras necesidades, según vuestro gusto. A lo mejor utilizáis unos productos diferentes a los que yo os he enseñado, pero bueno, esta es mi rutina y espero que os haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo, un besazo enorme. Y perdonad porque en el vídeo anterior no os puse la encuesta que os había prometido. Se me pasó completamente. Pero intentaré ponerlo lo antes posible y en este creo que sí que lo haré. Un besazo. ¡Chao!